Como siempre, un gusto llegar a ustedes por este medio. Bien, estamos a la puerta de la Cuaresma. Un tiempo significativo, importante, que es bueno tomarle a dónde va, a qué nos lleva, sus objetivos grandes, para poderla vivir bien. Primero, la Cuaresma es un tiempo para crecer, es un tiempo para caminar, para dar un salto en la calidad de vida personal, familiar, y que también automático esto lleva a un efecto social. La Cuaresma es un tiempo de conversión, a veces se señala como una herramienta importante y buenísima de penitencia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el grande objetivo? Bueno, celebrar después la fiesta más importante de la fe cristiana, es la muerte y la resurrección de Cristo. Pero esta Cuaresma abre con un día importante, el miércoles de ceniza, que es a lo que yo le diría el día de hoy. El miércoles de ceniza como tradicionalmente se le conoce, ¿no? La ceniza es un elemento de antaño, no es ni siquiera de la época cristiana, rebasa la época cristiana, era una costumbre judía, y no solamente judía, sino también propia de otros pueblos. Cuando una persona entendía que había actuado mal, que había una situación adversa, que no era favorable, que no era digna de él, entonces se vestía de ceniza, de sallal. ¿Para qué? Para decir al pueblo, quiero cambiar, quiero ser diferente, me he equivocado, y me empiezo de sallal para que me ayuden, por eso se vestían de ceniza, de sallal, quiero que me ayuden, que oren por mí, que me cuiden, que me protejan, que me impulsen, para que yo entre en un camino nuevo, hacer las cosas bien. Tenemos ahí el ejemplo, por ejemplo, del rey David, el rey David que se equivocó, cometió un pecado tremendo, y se pone en penitencia, se viste en sallal, se baña en ceniza para decirles, ayúdenme a ser diferente. Después se adoptó esto como un signo dentro de la fe cristiana. Y bueno, y quiero subrayar, ¿qué es eso? Un signo, es un signo. Pero un signo que nos lleva a lo mismo, a decir, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero crecer en algo. ¿Por qué señalo este punto? Porque estamos en situaciones difíciles, la pandemia. Y la pandemia se contagia mucho en la interacción, en la relación de las personas. Difundimos de persona a persona. Ya sabemos que en el caso de México, el día del miércoles de ceniza, se desborda toda la gente tomar ceniza. Y esto, de verdad, nos pone en riesgo. De ahí que, ojalá que entendamos que es un signo, y es un signo, y lo quiero decir para todos los católicos en primer lugar, no tomarla no es pecado. Si usted no toma ceniza, no comete pecado. No solamente hoy por la pandemia, sino que la iglesia siempre se lo ha manejado. Es un signo importante, un signo favorable, pero si alguien no lo toma, no es pecado. Vamos a la esencia. ¿Qué significa la esencia? ¿A qué me tiene que llegar? A que yo trabaje para hacer las cosas de manera más digna, de manera más correcta, de manera más adecuada. A ver, nos ponemos propósitos que siempre serán buenos, siempre serán favorables, pero ojalá vayamos a propósitos que sí sumen. Por decir algo, yo esa cuaresma, como propósito, quiero ser más puntual. Imagínese que cuaresma 2021 empecé a ser más puntual, y esa puntualidad se me quedó como norma de vida para siempre. ¿Quiero ser más justo? Ah, perfecto. Entonces, la cuaresma 2021 aprendí, me entrené, me entrené para ser más justo. Quiero ser más amigable, enojarme menos, y 40 días de ejercicio para ser más amigable, 40 días para hacerme más, menos enojón, para evitar controversias, para pasar, dejar pasar lo que no vale la pena retener. Entonces, esos son los frutos hermosos, y así me preparo algo más grande, algo más importante. Ese es el objetivo hermoso, bello, que en el fondo tiene la ceniza. Si yo tomo ceniza, pero no cambio, no camino, no crezco, un rito más. La ceniza no es un simple rito, no es cumplir con un rito, es un signo que me empuja, que me mueve, que me lleva a crecer. De ahí que hay diferentes disposiciones, yo respeto todas las disposiciones de los obispos, a nivel nacional, en México, aquí en el Bajío y todo. He escuchado algunas, por ejemplo, que vengan desde el sábado, desde el domingo, por un sobrecito de ceniza, para que el miércoles no venga. Y lo van a compartir, esa ceniza la van a compartir, en familia, van a hacer una celebración en familia, y la van a poner. Aparentemente estaría bien, eso y es muy bueno, porque evitamos aglomeraciones. ¿Cuáles son los riesgos? Doña Juanita, si vino por la ceniza, pero Doña Panchita, que vivió a un lado, no. Y a la hora de la hora, dice Doña Panchita, híjole, voy a cometer pecado, porque no voy a poner ceniza. Pero mi vecina sí tiene, deja ir a que me dé. No Doña Panchita, la va a hablar de una Doña Petra, ahí Doña Juanita tiene, y Doña Juanita, pues va a salir en su centro. ¿Qué va a hacer? Estar poniendo la ceniza, compartir la ceniza, que en sí sería un gesto muy bonito, pero como estamos en pandemia, estamos intercambiando, estamos corriendo riesgos. La gente igual, pues se puede desbordar, para venir a los templos por la ceniza, y eso siempre corre riesgos. A mí me pareció, de verdad, increíble, muy simple la decisión de nuestro obispo Benjamín, no se va a poner ceniza. Reúnanse en familia, hagan la celebración, o asistan a misa, pero de manera virtual, como lo venimos haciendo, pero no se aglomeren. Lo importante es el rito de oración, ese rito de encuentro, ese rito de recapitular, lo que es importante cambiar, lo que es importante mejorar, y a partir de ahí, hagamos una buena cuaresma. No se va a imponer ceniza. Ojalá que hagamos caso a esta medida de nuestro señor obispo, que se me hace muy, muy sabia, que se me hace sumamente prudente. No ven al templo, no repito que no ven al templo. Aunque se anuncia que va a haber misa solamente con 20% de participantes, yo recupido que mejor no vengan, porque estamos celebrando adentro con 20 personas. Al abrir las puertas, puede ser que la gente que no escucha las medidas, o que no se atenta a las medidas, esté ahí aglomerada para querer entrar. Y aunque no a ver ceniza, va a estar ahí. ¿Qué hacemos? Hacemos saturación de personas, y esto pone en riesgo nuestra salud. Queremos crecer, no empeorear. Queremos mejorar, queremos crear condiciones, y esto de verdad vale muchísimo más. Repito, no poner ceniza no es pecado. Ponerse sería un signo de que quiero cambiar. En esta ocasión, cambiemos, aunque no tengamos la ceniza. Gracias. Dios los bendiga. Gracias.